¿Cómo? ¿Te puedes parar? ¡Trataré! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ponme un cuento! ¡Ponme un cuento! ¡Brian! Oh, hola, señor Furry. This isn't what it looks like. ¡Olvídalo! ¡Regreso después! Brian, ¿quieres chicharrón de sui? ¡Ay, Dios! ¡Pero qué asco! Por fin me estoy pelando. Te lo juro, Brian. Mis días de bronceado se acabaron. Me alegra haberlo dejado antes de dañar seriamente mi piel. No te adelantes. No recuerdo que hubieras tenido ese lunar. ¿Qué demonios? ¿De dónde salió? Brian, ¿qué es? No sé, pero tuviste quemaduras graves. Supongo que podría ser... la palabra con C. ¿Y eso qué demonios tiene que ver? No, cáncer. ¡Ah, papá! Yo creí que decías que... ¡Ah, eso no importa! ¡Ay, no! ¡Cáncer! El lunar parece benigno, pero no sabremos si es canceroso hasta tener los resultados en unos días. ¿Unos días? ¡Ya podría estar muerto! Relájate, Stewie. Dijo que parece benigno. Solo hay que esperar. Jim Henson tuvo la actitud de esperar y mira lo que le pasó. Ahora tenemos mopeds con voces malas. Brian, quizás tenga una semana de vida y quiero sacarle provecho. Hice una lista de cosas que hacer antes de morir y quiero que me ayudes, ya que esto es culpa tuya. Visitar el Museo de Arte de Chicago. ¿Podemos hacer eso? Lo siguiente, quieres aprender baile de salón. Oye, si tengo que hacer esto, déjame guiar. Bien, guía tú. Está bien. Te amo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ah, qué, te clamo. ¿Te clamo? Yo también te declamo. All right, next up, do you pee in the river? Yes. You got one. Oh, my God. Oh, my God. Ah, I'm just kidding. It's only your wrist. What? You suck. You're supposed to use your deep voice for good, not evil. You suck, man. Ha, ha, ha. Fue toda la lista. Aún no, Brian. Necesito que hagas otra cosa antes de morir. Anota mis últimas ideas. Ay, por favor. No me queda mucho tiempo. Ay. Oh, rayita borrosa en mi fluido ocular. Te veo ahí rondando en la periferia de mi visión. Pero cuando trato de mirarte, siempre te escurres. Eres tímida, rayita borrosa. ¿Por qué solo cuando te ignoro regresas al centro de mi ojo? Oh, rayita borrosa. No pasa nada. Te he perdonado. ¿Hola? Hola, Dr. Hartman. Está bien, se lo diré. Gracias. Adiós. No tienes cáncer. Vas a estar bien. ¿En serio? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oye, no por eso no podemos terminar mis memorias, ¿o sí? A ver, deja ver qué llevabas. Ay, eres el peor tipo de persona que hay. Gracias a Dios. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.